Para eliminar la celulitis en profundidad, solo existe una solución. 21 días contados y dile adiós a la celulitis. Gracias a la acción del frío y del drenaje linfático, el gel Crio Finura lucha contra la retención de agua, acelera la microcirculación sanguínea y elimina los cúmulos de grasa. En 21 días la piel se alisa y queda libre de toxinas. El gel Crio Finura del laboratorio Geomer, 100% satisfecho o reembolsado. Geomer, mi belleza, pura naturalidad.